Vamos a hablar sobre el paro nacional, desestabilización democrática, el Ecuador del 2022. ¿Es viable, no es viable? ¿Qué pasa, Rodrigo? Bienvenido, le saludo a William Ludeña. ¿Cómo estamos? Buen día. William, qué gusto, un gusto saludar a todas las personas que nos ven y que nos escuchan, y que en este lunes creo yo que amanecieron con un sentimiento a la misma vez de impotencia y esperanza, porque vemos realmente que ya estos casi 15 días de paros, de manifestaciones han agotado ya, no solo la esperanza, sino la agenda de todas esas personas, de ese 87% de hogares del Ecuador que viven del día a día, y creemos que el Ecuador, como bien decía usted, de junio del 2022 y julio del 2022, es un país inviable. Realmente estamos metidos en una crisis que no solo que se ha dejado crecer hasta límites en los cuales entendimientos y acuerdos son casi imposibles, sino también que a nivel social hemos llegado, creo yo, a índices de degradación de la calidad de vida de los ecuatorianos que obviamente hacen, como ya dijimos hace más de dos meses en estos mismos micrófonos, que sea muy factible que continúe un estallido social en el país. Claro, y como estamos viendo las cosas, a mí me suena que en los próximos dos días como que terminaría el paro. ¿Me suena así? Así es, bueno, ¿qué es lo que nosotros hemos visto? Primero, tres elementos importantes. A ver. Esta crisis se pudo haber evitado nosotros desde el Centro Latinoamericano de Comunicación Estratégica y Manejo de Crisis, haciendo una correlación de cuatro factores. Sabíamos que estábamos al borde de un estallido social, básicamente porque los índices de pobreza y pobreza extrema en la ruralidad eran insostenibles. Acordémonos que el INEG para diciembre del 2021 nos decía que el índice de pobreza en la ruralidad alcanzaba casi el 43%. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que casi la mitad de la población en lo rural vivía con un ingreso familiar per cápita de apenas 86 dólares. Y también el INEG nos decía que aparte de ese 43% de pobreza en la ruralidad había un 20% más de pobreza extrema, lo cual quiere decir que existe más o menos un 20% de ecuatorianos que viven con menos de 45 dólares mensuales. Pero, Rodrigo, Rodrigo, y en estos números, a ver, analizando fríamente, analizando fríamente, yo también los revisé el otro día, y dije, pues, caramba, nuestros compatriotas un poco más y están en la miseria, porque la cifra es elevada en el tema de la pobreza. La pobreza va más del 40%, y de la extrema pobreza topa el 20%. Estamos hablando de ecuatorianos marginados, que no están de acuerdo a la política, que se han olvidado de la política, porque aquí, desde el propio Rafael Correa, que se olvidó del campo, porque nos llenamos la boca solamente en tiempos de campaña para hablar de nuestro campo, de la tierra olvidada, de entrar con los recursos. Pero al final esto no se cumple. Es así, Rodrigo, como vemos las cosas. Miremos las cifras, porque fácil es decir qué causas tienen los movimientos indígenas para reclamar, pero no tienen nada que reclamar, porque a veces pensamos que el Ecuador que tenemos es el Ecuador que está alrededor de ciertos periodistas, de ciertas personas que hacen liderazgo de opinión, pero aquí les voy a decir cuál es el Ecuador que tenemos en junio del 2022. No solo es un Ecuador que tiene a nivel nacional casi el 30% de índice de pobreza más un 11% de pobreza extrema, sino que aquí vemos tres factores más que son realmente también insostenibles. Primero, solo 2.8 millones de ecuatorianos de casi los 10 millones, que es la población económicamente activa, tiene un empleo adecuado. Es decir, un empleo con vigilancia laboral, un empleo formal. Aparte de eso, es importante que nosotros entendamos que 7 de cada 10 ecuatorianos está haciendo tareas de empleo no adecuado, es decir, estar en la informalidad. Y lo último que podemos decir es que el 87% de hogares del Ecuador está en la clase media baja, baja y extrema pobreza, lo cual quiere decir que son personas que viven del día a día. Ellos no pueden esperar un año hasta que se ponga la casa en orden, sino que son personas que realmente tienen ingresos inferiores a lo que cuesta la canasta básica. Y Rodrigo, yo quiero pensar en la gente del campo, son las 7 de la mañana con 51 minutos, que de alguna u otra manera sobreviven, porque ellos siembran y cosechan. Es decir, tienen al lado su papita, tienen su tomate, tienen su zanahora, tienen cómo sobrevivir, pero hasta ahí llega la cosa. El tema va más allá también. El tema que ellos reclaman son temas de salud, son temas de la educación. El tema también minero, son el perdón a las deudas también que tienen, porque venimos de una pandemia, el tema minero y todas estas cosas, porque no les alcanza el dinero, Rodrigo. Así es, mire, nosotros también tenemos una especialidad en manejo de crisis. ¿Qué es lo que dice la técnica de manejo de crisis? Primero, que las crisis se pueden evitar. Segundo, que es importante, ya cuando estos sectores sociales no son escuchados, viene una reacción de movilización a la cual la CONAI ha estado acostumbrada desde inicio de la década de los 90. Pero cuando la crisis ya ocurre, mi querido William, ya no podemos pensar en que la crisis se va a desarrollar con movilizaciones que van a tener como eje principal la racionalidad, el dominio propio. La crisis significa descontrol, emocionalidad, y lastimosamente la CONAI ha formado una relación de intercambio de ideas y de reclamos con el Estado en base a la violencia. Eso es cierto también. Por tanto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Dado que la CONAI y algunos organismos, digamos, organizaciones de los movimientos sociales, tienen este tipo de relación violenta con el Estado cuando piden algo, tenemos nosotros que tener una habilidad especial. Y, por favor, esta es la habilidad que tenemos que desarrollar como gobierno, esta y cualquiera, evitar las crisis sociales. Porque ya cuando hay crisis, todo es descontrol, todo es incertidumbre. Y nosotros, como bien lo dijimos en estos micrófonos, se venía un estallido social. Esto lo dijimos en abril. Ocurrió el estallido social. Y ahora lo importante es buscar una salida, sanar esas heridas. Claro. Porque en este momento la crisis se ha manejado tan mal y se ha dejado que dure tanto tiempo que hoy las vías de solución realmente son la única vía de solución que yo veo ahora. Es que simplemente el estallido social lleve a un nuevo acuerdo entre el gobierno y la CONAI, en el cual el gobierno ceda totalmente porque la crisis es alta. Y tomando en cuenta que el gobierno es muy débil. El gobierno tiene cerca del 70% de desaprobación de gestión. Entonces, dos actores en conflicto, William. La CONAI y el gobierno, que son minoría en el país, terminan afectando a los 18 millones de ecuatorianos que son ajenos a la discusión política. Rodrigo Jordán, gracias por aceptar este diálogo vocero del Centro Latinoamericano de Comunicación. Seguiremos golpeando las puertas, por favor, Rodrigo, para que nos atiendas. Muy amable, ¿ah? Muchas gracias, un abrazo. Gracias. La hora exacta.